Mucho tiempo Vivir en las sombras Escondiendo lo que llevo dentro de mí Ya no lo puedo contener Todo se ha vuelto solo un huracán Sé que hay muchas cosas por cambiar Pero todo se ha vuelto solo un huracán Mucho tiempo Creí saberlo todo Y esas veces Gané un nuevo dolor Ya no lo puedo contener Todo se ha vuelto solo un huracán Sé que hay muchas cosas por cambiar Pero todo se ha vuelto solo un huracán 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 Todo se ha vuelto solo un huracán No un huracán Solo un huracán Gracias.